Casi parecido es el día de hoy, estamos en GTA V Online y hoy les traigo un método excelente para generar dinero O sea, llenar los almacenes de seguro surf sin perder nada de dinero y hasta ganar Lo primero que tendremos que hacer es darle back, registrarnos como jefe, darle trabajo VIP y digamos poner casa talento Bueno, por cierto gente, mientras llego les quería dar gracias a todos los que han visto los videos y todos los suscriptores De verdad les doy gracias por todo Por cierto, para estas misiones de casa talento les recomiendo tener lanzagranadas, el lanzagranadas compacto Porque pues les va a ahorrar mucho estrés y mucho tiempo que si andan con los C4 Porque en estas misiones tienen que hacer esto La idea es que Tiene que darle al conductor La idea es que los embosquen así, súper fácil Y le tienen que agarrar al conductor Que es que se deja dar Y listo, acá como pueden ver recibimos 42 mil Que con esto nos va a alcanzar para bastantes cosas, ok Ahora tenemos que ir a la oficina Vamos a iniciar sesión, mercancía especial Y acá nos venimos, digamos al almacén más pequeño, el que yo les había dicho que compráramos Vamos a comprar las 3 cajas de joyas Para que sea más eficiente el tiempo Y pues el dinero no tanto, pero el tiempo sí Así que pues con eso vamos a generar más En algunos casos nuestra secretaria o nuestro secretario Nos va a pegar un toque Para una carga especial Pero eso es más cara Pero obviamente vale más Por ejemplo acá nos cambió la ubicación Porque dirá que el cons del señor se asustó Pero esto es relativamente bueno Ya que pues no tenemos que recoger cajas de a una en una Y eso Porque eso sí es muy fastidioso Y más si es súper lejos Entonces es muchísimo mejor hacer eso O sea, dar un kilómetro más Que tener que hacerse el mismo viaje cuatro veces Por ejemplo, por decir algún número La idea es que vengan con una moto Para que les rinda más Porque digamos, bueno Si ya son millonarios O algún amigo les pasó la ofrezos Pues pueden venir en la ofrezos Pero pues no es la idea Y por ejemplo acá en este caso Tenemos esta camioneta Que es simplemente llevarla Me imagino yo Creo que el señor Nos va a llamar a enemigos Pero igual esta debilidad Entonces no pasa nada Ojo con voltearse Eso sí Porque ahí sí se voltea esto Nunca se vuelcan los cargados Ah, pero está así No sale esto que a tener cuidado de eso Por ejemplo acá ya no serviría para nada El pinta Vean otra vez O sea, no mames Espérate O sea Esto es horrible este carro Es horrible Con todo respeto carnalito Chingas a tu madre wey Pero si Eh, ¿Cómo vieron eso? Bueno, esta misión se basa en En que Y debería recoger unos objetivos Se llama excursionista Yo les recomiendo que antes de que la empiecen Si tienen esa oficina Se van por acá Todo derechito al helicuerto Porque pues les va a ahorrar mucho tiempo Lo importante en esta vía es el tiempo Y la optimización de él Entonces pues hacerle Nos gastamos un minuto en ir Comprobar si hay algún helicóptero Y si no pues arrancamos Pero en este caso Si lo hay Acá el 90% de veces Si habla helicóptero Entonces pues Vamos a robárnoslo O cogerlo prestado Y mientras va prendiendo Vamos a seguro Ser Trabajos VIP Excursionista ¿Ok? Pues sacamos el celular Le damos excursionista En esta Van a pasar estas barritas Y le tienen que dar A O click O X En play o en Xbox Cuando la línea esté Por el medio O sea cuando Los cositos esos blancos Vayan pasando por los rojos Bueno ya que estamos llegando Acá al objetivo Veremos que es un maletín Yo me sé más o menos Las ubicaciones Entonces acá al pie del trailer La idea es que el helicóptero Pare antes de Sin matarse Con las hélices Por favor Lo recogemos Con tres en total Y volvemos a abrir La excursionista Acá tendremos que buscar Este número Que está arriba Acá pues tiene Por ejemplo 1061 95 15 73 Yo les recomiendo Que busquen solo un número Y ya con ese Seguían Ya lo tengo acá Le dan A Y ya Otra vez vuelven a arrancar El helicóptero O en lo que vayan Le pisamos suavemente Sin dañar el helicóptero A niveles extremos Le damos I Mientras vamos saliendo El celular Y acá es solo Darle A Cuando pase la letra roja De esa manera Darle A Siempre darle A O X Saltamos Y lo cogemos Otros 42.500 Y ya llegamos A 900.000 dólares Y ahora vamos a irnos Para la oficina A hacer pues la misión Así que pues vamos a Darle con ese Por ejemplo Acá 12 cajas 174 Pero en este caso Tenemos que robarnos Esta caravana Que con el helicóptero Es bastante fácil Lo aparcamos Acá en toda la mitad Sacamos el fierro Y ya Le damos de baja Lo cargamos Y ya Nos vamos Para el almacén Bueno ya que les mostré Pues las dos misiones Como se rellenan La mejor manera Pues para Aprovechar el dinero Y eso Ahora si Pues pasamos Con lo que más Les interesa Con lo que más Nos gusta a todos Pues eso espero Que es el tema De las cifras Bueno 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 Ahora si Empecemos a hablar De cifras Ok El negocio pequeño Ok Capacidad máxima 16 cajas Ok Pues esto en total Nos daría 240 mil dólares Bueno Ahora si Lo complicado La salsita Lo espeso Del negocio Toca Hacer Para este negocio Toca hacer 5 misiones De 18 mil O sea Estas de 3 cajas Y A eso Y a eso Añadirle Una misión De 2 mil De estas Para completar Los 92 mil Para completar Las 16 cajas Ok Con este método Llenado Con las 5 misiones De 18 Y la De 2 mil Serían 92 mil dólares Que como tal No nos dejaría Tanta ganancia Porque la ganancia Sería de 148 mil dólares Pero pues esto Obviamente No nos interesa Ya mucho La mejor manera O sea Yo sé que ahorita Me estoy contradiciendo Pero es que Por tiempo Más que todo O sea Yo lo hago por tiempo Porque yo no puedo Jugar tanto rato Yo lo hago Yo hago la primera Porque pues Básicamente Ya les dije Ok Y pues la manera Más óptima De llenarlo Es con Cajas de estas De 8 mil De 2 cajas Que pues serían 8 misiones De 8 mil Obviamente Básicas Matemáticas Que esto En total Nos daría 64 mil 64 mil dólares De gasto Ok Y las ganancias Serían 176 mil dólares Y pues el tiempo Aproximado Así que yo Me acuerde Desde Bueno Yo lo hacía En una hora Hora y media Hora y 45 Por mucho En llenarlo Y venderlo Ok O sea Así juegue 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 Todo el rato Una hora y media Más o menos Con la venta Incluida Ok Entonces pues Este es más que todo Para los principiantes Como ya les había dicho En anteriores videos Así que vamos a pasar Al Al Mediano Bueno Almacén mediano Como ven Yo no tengo Almacenes medianos Porque pues No me O sea Yo ya Tuve Este En mi cuenta Anterior Pero pues No 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 me parecía Óptimo Como tal ¿Por qué? Me dirán Porque Bueno Ustedes Se sorprenderán Por la Caja Que son O sea La capacidad Son 42 Cajas El máximo Ok Para llenarlo Serían 14 Misiones De Estas De Estas de 18 Mil Para los Medianos Que Serían En total 252 Mil Dólares Que es Bastante Para el Total De Las Cajas Que son 735 Mil Y Pues Las Ganancias Totales Serían De 463 Mil Dólares Ustedes Se les hará Muy llamativa La cifra De casi El Medio Millón Pero Pues Como tal No es Tan Eficiente Como El Más Grande Y Digamos Que lo Queremos Llenar Con Cajas De Dos Cajas De Las De 8 Mil Serían 21 Misiones Y Esto Nos Daría Para Ponerla Ahí De O sea De Nuestra Cartera Serían 168 Mil Dólares Y Pues Todas Las Ganancias Netas O sea Con Los Gastos Y Todo Serían 567 Mil Dólares Y Pues El Tiempo Aproximado Digamos Que Estamos Haciendo 10 O 12 Cajas Por Hora Serían Tres Horas Y Media Con Que Estar Jugando 4 Horas Por 567 Mil Dólares No Me Parece Tan Óptimo Entonces Pues Ahí Si Esa Su Elección Yo No Lo Recomiendo Yo Recomiendo El Pequeño Y El Grande Ok Ahora Si Pasamos Al Bueno Bueno Ahora Si Lo Más Potente De Digamos Que Para Llenarlo Con Misiones De Estas De 18 Mil Serían 37 Millones Esto En Total Nos Daría Un Número Bastante Peculiar 666 Mil Dólares En Total Y Pues Las Ganancias Totales Así Ya Con Descuente Con La Resta De Eso Sería 1 Millón 554 Mil Dólares Y Pues Si Lo Quieren Hacer Con Cajas De 8 Con La Segunda Que Son Y Pues Ahí Si Tocaría Sumarle Una Caja De Solo Una Las De 2000 Esto En Nos Daría 442 Mil De Solo Gastos Y Las Ganancias Serían De 1 178 Mil Dólares Ok Y El Tiempo Aproximado Ahora Si Es Donde Viene Lo Feo Lo Mismo Con La Misma Regla Más O 12 O 10 Cajas Por Hora Serían De 9 Horas Y 15 Minutos Más La Venta Que Por Ahí Serían 9 Horas Y 45 O Por Mucho O Si Depende Del Mejor Caso Serían 9 Horas Y Cuarto Con La Venta Pero Pues Ahora Viene Lo Importante Para Ya Sea Para Cualquiera De Esto Ya Sea Pequeño Mediano Grande Ahí Es Por Eso Que Yo Estaba Haciendo Las Misiones De Trabajo VIP El Caso De Esto Es Empezar Con Estos Y Hacer La Misma Estrategia Que Les Enseñé En Este Vídeo Y No Gastárselo En El Negocio Mediano Pasar De Una Vez Al Grande Pues Para No Gastar Tanta Plata Espero Que Tutorial Más De La Más Óptima De Llenar Los Almas De Les Pido Perdón Por Mi Voz Pero Pues No Puedo Hacer Nada Más Así Que Un Salud A Todos Y Nos Veremos En La Próxima Bye Bye